En la urbanización Villaceleste se presentó un incendio forestal por causa de los pirómanos. La comunidad tuvo que apagar el incendio porque el cuerpo de bomberos no cuenta con vehículos para cubrir dos emergencias al mismo tiempo. Un incendio forestal se presentó cerca de la urbanización Villaceleste en el municipio de Arauca. La comunidad fue quien tuvo que apagar el incendio porque el cuerpo de bomberos solo cuenta con un vehículo. Como pueden ver, lo que pasa es que yo me he quejado ya varias veces por las redes sociales. He enviado también a políticos de que vengan y miren la situación aquí porque eso lo agarraron de basurero. Aquí todo hay gente, carruchas, lamentablemente voy a decir gente de Venezuela que le pagan y tiran aquí bocetas, televisores, botellas, de todo. También se agarró con un foco de drogadictos. Aquí hay un parque, aquí se la pasan niños. Aquí con la comunidad, mi familia recogemos nosotros lo que mueven, arbolitos, sembramos. La otra vez recogimos 50 jeringas y papeletas de perico en esta zona. Como usted ve, mire, ahí mismo cocinan y los drogadictos duermen y todo eso ahí. Ellos mismos fueron los que provocaron esto. ¿Por qué se meten ahí, arman su cosa, su droga y o cocinan con ollas y dejaron prendido ahí y se inició el fuego? Los bomberos se llamaron, vinieron, respondieron al llamado con una toalletica pequeña, lo cual no fue suficiente. Se fueron, no vieron más y pues se propagó todo eso que usted ve acá y los vecinos abaldados tratando de solucionar esto. La comunidad manifestó que la policía acudió al llamado, pero no ayudaron a apagar las llamas del incendio forestal. La policía vino, en vez de ayudar, pues lo que hicieron fue ponerse a pedirle papel a la gente de la moto, lo cual es el colmo. Si en vez de unirse con la comunidad, con el pueblo, ayudar a apagar esto y bueno, aquí estamos tratando de solucionar. Le pregunté al policía que estaba, la respuesta que me dio fue que los bomberos estaban en la sabana apagando esto, que por el momento no pueden responder a esta emergencia. Entonces, le hago un llamado a los políticos, a los gobernantes, de que bueno, si lo elegimos, estamos confiando en ellos, de que de verdad, pues no sé, pongan otro puesto de bomberos para que respondan a estas emergencias, porque si hay una emergencia que hay otra en la sabana, entonces aquí nos vamos a quemar, mientras que los bomberos no dan respuesta, ¿sí? Al parecer el cuerpo de bomberos solo cuenta con un vehículo para atender las emergencias. Eso es lo que me pregunto yo, pues yo he pasado por allá y yo veo más de cuatro carros de bomberos allá, pero no sé qué función cumplen, si están buenos, en buen estado, la verdad no sé, no tengo conocimiento de eso, pero aquí vino fue un carrito, una toyotica con un tanquecito, echó el agüita ahí y se fue, por lo cual no sirvió de nada. Y dicen que el camión grande, que está funcionando, está para la sabana y que hasta que no terminen, apagar el fuego allá, no vienen, atienden acá. Los habitantes de Arauca les preocupa la temporada de verano por los incendios forestales que se están presentando y que el cuerpo de bomberos no tiene vehículos para cubrir varias emergencias al tiempo.